¡Hola! Bienvenidos una vez más a este, mi canal. Me encanta que estén aquí. El día de hoy les traigo un video, oigan, probando un hack que acabo de ver. Creo que lo vi en Reels o algo así en la página de Sally, de una chava que hace sus messy waves con la secadora Revlon. Yo sé que muchos de ustedes tienen este cepillo secador. Y si funciona, neta nos va a hacer muy felices a muchos de nosotros porque todo parece indicar que es súper fácil y súper rápido. Así que vamos a ver si es cierto. Ok, en teoría lo que esta chava hace es dividir el cabello en dos partes. No tiene que ser como que el apartado perfecto. Y después va enrollando el cepillo hacia atrás y dándole vueltas, girándolo y uniendo todo, todo, todo el cabello hacia abajo y hacia atrás, haciendo como un churro gigante, literalmente esto que les estoy enseñando, solo que está apagada. Y después lo pone con una pinza y después hace el otro lado igual. Deja reposar cinco minutos y lo vuelve a hacer dos veces y queda súper padre. Entonces, pues vamos a ver si es cierto. Ya vamos a probarlo. Muy importante siempre ponerse protector de calor cuando vayan a utilizar una herramienta de calor. Y aunque no vayan a utilizar, oigan, es como si fuera el protector solar de tu carita. Siempre pónganse protector de calor. Yo siempre les recomiendo este que es mi favorito. Es el primer de Bómbola Mumble y lo encuentran en Sephora. Ok, ahí tenemos el lado uno, que la verdad es que yo todavía lo siento súper húmedo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Le voy a poner una pinza. Ok, también los hice como unas tres veces de este lado. Los sigo sintiendo húmedo, pero bueno, aquí lo voy a unir con la pinza, con la misma pinza por la parte de atrás y nos va a quedar como princesa Leia. No sé quién era, no sé quién, pero bueno, como peinado antiguo. Bueno, así es como se ve, voy a esperar cinco minutitos y luego lo vuelvo a hacer exactamente igual y otros cinco minutos y en teoría ya lo suelto y se va a ver súper padre. Ok, ya pasaron cinco minutos. No lo quiero soltar para ver cómo está. O sea, así tal cual lo voy a empezar a hacer. O sea, no quiero acomodar mi cabello ni nada. Les digo, esta parte todavía la siento bastante húmeda. Esta no, entonces supongo que es literal hasta que lo sienta seco, seco. Se logró, amigos. Vamos a ver qué pasa. Cinco minutos y soltamos a ver cómo queda. Oigan, bueno, pues la neta, yo lo dejé diez minutos. Ella decía que cinco, pero yo todavía lo sentía medio húmedo. Entonces, como para asegurarme, lo dejé diez minutos. Y luego ella le pone un poquito de spray. Yo me voy a poner el do-over de Kevin Murphy, que les he hablado mucho de este spray, que es súper suave la fijación. Trae el antiséptico del dry shampoo y te queda el cabello súper messy, súper despeinado. Y así te dura todo el día. Entonces, me voy a poner un poquito de spray. Un poquito lleno. Y ahora sí, la hora de la verdad. Estamos listas. Es que, oigan, a ver, hablemos de esto. Esta parte me quedó como muy láser. Siento que es porque la di muchas veces y lo alasí de más. Y esta parte sí quedó súper quebrada. Claro que a ella le quedó más suave, ¿no? O sea, como... Sí, como más messy waves. Mira, esto sí. Esto sí quedó. Ay, así quiero que quede todo. Tenemos que volver a intentar. Entonces... Ok, oigan. La parte de atrás me encantó. La parte de enfrente me quedó más láser. Entonces, pues, voy a intentar hacer esto otra vez. A ver si me queda bien. Porque esto sí, sí me gustó como queda. Y sí siento demasiado volumen. Entonces, intentémoslo. Bueno, ahora sí, la hora de la verdad, verdad. Espero que se haya marcado más. Veamos. No, se me hace que esto ya valió, oigan. Si me... Ah, bueno. Ya sabía que este lado iba a quedar guango. Pero miren, si lo hacemos así, de ladito. Vean. O sea, de que funciona, funciona. Solo hay que enrollar más la parte de enfrente. Creo que si lo practico más, me va a quedar bien padre. Porque queda un huevi, pues, apretado. Bueno, oigan. Lo tengo que volver a intentar. Se me hace que mañana lo voy a volver a intentar. Porque miren. Si estuviera quedado así. No, esto sí me gusta. Yo creo que con la práctica, este hack va a funcionar muy bien. No, o sea, sí funciona. Y sí tiene lógica. Pero hay que pescar muy bien todo el cabello. Y que se sienta todo súper apretado. Pero lo voy a volver a intentar mañana. Este video no acaba aquí. Porque yo no me puedo rendir así. Porque siento que sí funciona. Pero siento que tengo que practicar más. O sea, quiero que todo mi cabello quede así. Y va a quedar. Entonces, nos vemos mañana. Día 2 intentando hacer este hack. Vamos a ver si funciona esta vez. Pues me voy a esperar un rato. Cinco minutos, dice ella. Porque yo lo traigo empapado. Pero pues vamos a confiar en el proceso otra vez. Creo que esto va a ser un fail, oigan. Ok, ya esperé más de cinco minutos. No sé cuánto tiempo pasó. Pero vamos por la segunda pasada. Oigan, sigue muy húmedo. Le di más lento para que se secara más. Pero también me da miedo este secador. Porque caliente demasiado. Y esperamos otros cinco minutos en teoría. Ya pasaron los cinco minutos. Pero neta, la paciencia no es lo mío. No estoy de que así, o sea, me dice, espera, esperar. Entonces, me ayudé otra vez con la secadora. Le puse aire caliente y luego aire frío. Y me esperé otro rato a que se secara. Pero es que yo sentí que nunca se iba a secar. Sinceramente, lo hice tres veces. A ver si no me lo alacíe. Espero que esta vez funcione. ¿Estamos listos? Siento que esto ya es personal, oigan. Yo tengo que poder con este hack. Ok. Allá vamos. No, hombre. No, hombre. Es que me queda atrás. La vez pasada me quedo igual. Atrás así. Y enfrente no. Me rindo con este hack. O sea, me siento un poco estresada. Porque siento que sí tiene lógica. O sea, tiene que funcionar. Vean, este lado se ve bien padre. Pero la parte de enfrente es la que me está quedando lásia. Pues no es lo que esperaba. Pero, o sea, definitivamente no es algo que haría así seguido. O sea, de que para esperarme, no sé qué. No, pues mejor me hago los cubos con la plancha, ¿verdad? O sea, más rápido y más fácil. Les digo, como que de atrás se ve bien. Pero enfrente no. Igual y lo voy a seguir intentando. Porque siento que esto, o sea, no me puede ganar. Quiero que me salga como quiero. Porque sí, me ganan. Pues este se ve mejor que el pasado, ¿no? O sea, quedó mejor. Como que atrás. Es que atrás como que aprieta más. Y acá como que vas deslizando. Entonces lo vas alaseando. Entonces tendría que apretarlo más de enfrente. Digo, está padre porque así ya nada más me voy a hacer de que esto me voy a marcar un poquito y ya. Pero bueno, déjenme su comentario en la partecita abajo. Quiero saber qué opinan sobre este hack. Lo han hecho. Lo van a intentar. Si les sale, por favor. Quiero evidencia. Me la mandan a cualquier de mis redes sociales porque los quiero ver. Y yo no voy a parar de intentarlo, bien, ¿eh? O sea, de verdad, sí quiero volver a intentar hasta que me salga. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y no olviden compartirlo, suscribirse y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo!